En coincidencia con la celebración del Día del Árbol en nuestro país, el jueves 29 de agosto se inaugurará la cortina forestal en la Escuela Rural del Paraje La Elvira. En el acto, que comenzará a las 13.15 horas, hablarán las autoridades institucionales acerca de la importancia de las cortinas forestales en las escuelas rurales como barreras preventivas y se presentará el programa. Previo a esta inauguración se hicieron otros dos encuentros sobre cortinas forestales. El primero fue para explicar por qué un árbol o una cortina, cuáles son los nuevos desafíos del cambio climático y diversas cuestiones vinculadas con el ambiente. Mientras que la segunda jornada estuvo a cargo del INTA y se habló sobre el cuidado de la especie, cómo se planta un árbol y el riego. La tercera finalmente será para llevar adelante la plantación de la cortina. El proyecto Cortinas Forestales en Escuelas Rurales es un trabajo que la Dirección de Ambiente Municipal viene realizando en el Grupo Crecer desde hace tres años.